Pense que era muy feliz Pense que era muy feliz Estando junto a ti Porque me decías Que siempre tu me amarías Que no se ni que sentir Si llorar o si sufrir En los brazos junto a ella En la escalera Y te vi En sus brazos yo te vi Y la besabas Y te vi Y la jurabas Prometías una vida Y te vi En sus brazos Y te vi Y la besabas Y yo te vi Y le jurabas Prometías una vida Y te vi Y te vi Y la beso Y la sac Y la beso Y la beso Y la mentira Y la beso Y la beso Nada de recuerdo fue nada que daba Detalles de tu amor quedaron borradas Te vi, cuando en tus brazos lo abrazabas Te vi, cuando con tu labio lo besabas Te vi, cuando le decía, le jurabas Prometías que querías toda una vida con él Te vi, cuando en tus brazos lo abrazabas Te vi, cuando con tu labio lo besabas Te vi, cuando le decía, le jurabas Prometías que querías toda una vida con él Te vi Ay, te vi Mirándote, destrozándome El amor tan grande que tenía Todo desaparecía Recordándome, arrancándome Los recuerdos tan bellos que había Pero todo era mentira En sus brazos yo te vi La besabas, ahí te vi La jurabas, prometías una vida Y te vi En sus brazos yo te vi La besabas, yo te vi Le jurabas, prometías una vida Mayer López Mayer López Punto A Marciel Marciel, baby J Music, The Family J Music, Maker Music Tú sabes, uh Tú sabes, uh Lo que tiene más estilo y más flow Más Más Mira Más Más Gracias.